Nosotros, señorita, no te pedimos rumores especiales, solamente te pedimos que nos des valor y destreza para caballar en la arena de la vida, esta vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, yo quiero creerte muy humildemente que se ha llegado la hora de la última monta, cuando tú no llames allá, allá donde todas las talas son ricas y el agua es con el cristal. Señor, tú no sigas, bienvenido hijo a la gran final. Pasa, porque tu boleto de entrada, yo ya lo he pagado. Y así nos avanzamos por toda la raza terribillera. ¡Es lo que hay en California! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!